Hola que tal amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos a otro programa de la desde las gradas, les saluda Benjamín Viera y Mari Carmen Melián y hoy tenemos un programa especial dedicado al Zule Fútbol Club donde ha calado bastantes posiciones y hoy se encuentra en la posición número 8. Sí, claro que sí, el equipo Zule Fútbol Club ya tiene 5 años en el fútbol profesional venezolano, comenzó por la tercera división, luego ha pasado por la segunda y actualmente se encuentra en la primera división y nosotros estaremos llevando todo este programa especial que comienza así. Amigos fanáticos nos encontramos en el estadio 12 Encarnación Pachencho Romero para llevarle las incidencias de lo que ha sido hasta el día de hoy el Zule Fútbol Club en este torneo de apertura del fútbol profesional venezolano, nos encontramos haciendo la entrevista de la semana al director técnico del equipo petrolero Miguel Acosta quien nos va a comentar acerca de lo que ha sido el desarrollo del equipo petrolero en lo que ha sido este torneo de apertura. Buenas tardes, bienvenido desde las gradas. Buenas tardes, gracias por dejar compartido en su espacio y bueno, arrancando la semana de trabajo con el grupo, enfocando lo que va a ser la semana de partido, partido contra Atletico González en Caracas y bueno, que las cosas salgan de la mejor manera y poder venirnos con una victoria de la ciudad de Caracas. ¿Cuáles van a ser las piezas fundamentales que va a utilizar el técnico Miguel Acosta para este compromiso ante el Atlético González? No, no vamos a hacer muchos cambios, los cambios que haríamos, los haríamos de hombre por hombre, los puestos que se necesitan. Hasta última hora esperaremos la evolución de cómo evoluciona Carvin Chirino, que sufrió un 15 de primer grado del partido del domingo de semana pasada y eso, ¿no? No vamos a hacer muchos cambios, creemos en nuestro trabajo, creemos en el funcionamiento que viene realizando el equipo, que ha dado resultado de una manera que cambiarlo. Y bueno, como te dije, tener la mejor disposición en la semana de trabajo y que las cosas que salgan bien el domingo con el Atlético González. ¿Tiene pensado lo que va a ser la formación técnica, la estrategia que va a utilizar para ese partido? Mira, lo que hemos visto de rival, que conocemos a rival, es un rival que trata de poner la pelota al césped, que trata de jugar con buen pie y ser rápido por banda, que tiene el coleador del torneo que es Refreskine, que siete goles que te ha convertido, seis lo has hecho de cabeza. Trata de controlarlo, que no le lleguen pelotazos al área y que tú estés pasando en zonas extremas y dificultades en tu área. Nosotros vamos por la nuestra, nuestra realidad es que el equipo juega bien al cubo, que le quita la pelota a los rivales, en eso creemos, eso es lo que queremos enfocar, que siga sucediendo en los partidos, quitar la pelota al rival, y en función de eso generarle daño al rival, como siempre lo hacemos, por las bandas, que el equipo llegue por las bandas, con nuestros volantes abiertos, que genera las relaciones de peligro de afuera hacia adentro. Y bueno, ojalá estén en su tarde nuestros delanteros, Anderson, Brady, y Christian Pareja, que estén en su tarde y la podamos embocarla y arrancar esos tres puntos de Caracas, que nos haría mucha falta para seguir escalando posiciones en lo que es la tabla de posiciones del torneo de apertura a la ciudad. Profesor, un llamado a esos fanáticos que siguen al equipo petrolero acá en el estadio Patín Chormero, pero que también puedan seguir al equipo en lo que ha sido, o en lo que es la labor de visitante, para que, una invitación, para que vayan a Brígido de Iriar de la ciudad de Caracas. Mira, nosotros siempre necesitamos el mejor de los apoyos, que nos apoyen desde lejos, desde cerca. Invitamos a la gente que crea en este grupo de muchachos, hay una buena cantidad de muchachos acá del patio, y tienen unas ganas inmensas de querer ver estas gradas llenas, pero esto no es fácil, porque todos tienen, son 18 equipos, todos también juegan por tres puntos, al igual que el segundo club, el segundo club siempre sale a buscar los partidos, a querer ganar juegos a tres puntos, y no es fácil, esto no es una actividad cómoda, una actividad que te exige mucho, los resultados a plazos cortos no te pueden llegar, esto es de mediano y largo plazo, porque a la gente le invitamos que crea en esto, que de a poco se vaya sumando, que de a poco nos vaya exigiendo, porque también entiendo, uno también entiende la exigencia del fanático que quiere ver ganar a su equipo, eso lo entendemos, pero también tiene que, ese fanático también tiene que entender y saber convivir el día a día de nuestra actualidad, de cómo evoluciona nuestro plantel, cómo evoluciona nuestro grupo, cómo evoluciona cada jugador. Muchísimas gracias, profesor Miguel Acosta, ha sido un placer a nosotros haberlo tenido acá desde las gradas, y en esta sesión, en la entrevista de la semana, y para culminar esta sesión, quiero que a usted le envíe un saludo a esos fanáticos que siguen desde las gradas a través de Telecolor. Bueno, todas las familias de Azulac Juego Club, nos enviamos un saludo, la invitación de que vengan siempre a apoyar, como también tenemos el conocimiento, como te lo dije, de que ellos exigen que nuestro equipo gane acá en el patio, estamos al derecho de recibir esas exigencias. Créanme, nosotros estamos en el compromiso de responder a esas exigencias, pero esto es una actividad donde tú tienes que estar claro, donde puedes ganar, puedes empatar, puedes perder. Nosotros de aquí le afirmamos que siempre jugamos para querer ganar, para que los puntos quedan acá de casa, y cuando les invitamos a recibir ese apoyo, y nosotros estamos con el compromiso de responderles en ese apoyo. Muchísimas gracias, de verdad, un placer haberlo tenido para la entrevista de la semana, seguimos con mucho más desde las gradas. ¡Gracias!